montaje de un contador de 0 a 99 empleando el 74 hc 93 en esta guía de montaje esto contador empleará 274 hc 93 en cascada para lograr una cuenta de 0 a 99 veamos cómo se hace esta configuración aquí se tiene el contador 74 l ls hc 93 en su configuración básica vamos a emplear dos de estos dispositivos y vamos a conectarlos de esta manera tal que cuando llegue a 10 se haga el reset esto cómo se logra teniendo en cuenta que cuando es 10 q3 y q1 serán 1 y al estar conectados a los terminales de reset el contador nuevamente para la cuenta a cero aquí tenemos los dos contadores en cascada con la configuración que hemos visto para ir de 0 a 9 como ya se había explicado tenemos que cuando es el primer contador que está al lado izquierdo llegue a 10 generará los unos de reset en el contador que tenemos al lado derecho podemos ver que la cuenta inicial será cero una vez que se haga el reset el primer contador regresará a cero pero esto ocasionará un flanco de bajada en el contador que tenemos al lado derecho y este ya contará a uno y solamente cada vez que se repita este proceso de cuenta se generarán flancos de bajada para que el otro contador incremente este es el enlace para la simulación y también se deja el código qr para hacer una descarga o un acceso directo a esta simulación veámosla en tinker cat en la simulación de tinker cat tenemos un montaje completo con dos decodificadores cd 4511 ya que tenemos dos display para visualizar la cuenta iniciemos la simulación para generar la señal de reloj se ha empleado una placa arduino el código puede ser descargado desde la propia simulación la cual se dejará el enlace en los comentarios del presente vídeo aquí están las conexiones en cascada para tener digamos un detalle de más detalle el montaje se sugiere revisar vídeos anteriores donde se explica los montajes de los decodificadores y de un contador 74 otro hc 93 de manera individual de esta manera pues se tiene el esquema de montaje para el contador de 0 a 99 de tener momento la simulación vamos a ver también el accionamiento por medio del pulsador inicia en 0 cada vez que se presiona el pulsador se hará también la cuenta 34 y así sucesivamente